Para yo leer algunos párrafos de este artículo muy importante, porque este es un tema que yo quiero que ustedes le presten atención, y es un tema que yo lo he tratado en muchas ocasiones, porque eso tiene que ver con el futuro de este país. Y lo traté esta semana ese tema, yo quiero que ustedes me le presten atención a esto, porque yo esta misma semana decía lo difícil que está la República Dominicana y el tránsito que lleva. Pablo Macchini dice aquí, Rafael Leónidas Endorgan Bolsonaro, mírenlo ahí, como se titula el artículo. Es lo que quiere decir, mírenlo ahí, Rafael Leónidas Endorgan Bolsonaro, es que nosotros vamos como país, como sociedad, a un Rafael Leónidas Trujillo, o un Endorgan que es el presidente de Turquía, Rají Ense Endorgan, o Bolsonaro que son, ya ustedes saben que J. Bolsonaro, el presidente de Brasil, fue un militar de mano dura, capitán del ejército brasileño, golpista, asesino, y ese es el que gobierna Brasil de manera dictatorial. Entonces, préstenle atención para luego yo, porque este país va mal, y es muy probable que culmine mal, óiganlo bien, dice, porque es un tema que yo lo he tratado en otras ocasiones, con el buen corazón de un adolescente enamorado, y la ternura y el cuidado de una madre primeriza, así andan las autoridades del INTRAN, suplicando a los señores padres de familia que por favor registren su motocicleta, la aplicación selectiva de las leyes va a hundir a este país, regalándonos cuando menos, cuando menos lo esperemos, y voto a voto, un Rafael Leónidas Endorgan y Bolsonaro, y ya me explico, a los pobres padres de familia, eso lo pone entre comillas, y cuando se pone una cosa en comillas, es de manera sarcástica, de manera crítica, los gobiernos les temen porque son muchos, son muchos, los padres de familia, cuando se habla así, en esos términos literarios, de padres de familia, hay que, a nombre de ser padres de familia, mucha gente aquí violan las leyes, y cuando le quieren aplicar la ley, alegan, ah no, yo me gano la comida ahí, no importa que viole todo, mira que fulano, y si le quieren aplicar la ley, dicen que, el que le está aplicando la ley es un tipo inhumano, porque no le permite que el tipo se busque la comida, pero es que, es que, es que, es que donde empieza, el derecho mío, termine del otro, yo no puedo abusar, de una serie de normas, que como país civilizado, deben de tener, de que yo me dé la gana, atento a eso, de que de padres de familia, hacer la cosa, donde a mí me dé la gana, y a mí no se me puede aplicar la ley, y hace mucho que este país está mal, así, yo me cojo una acera, para yo montar en una acera, que no se debe, un negocio, porque yo soy padre de familia, yo me doy una pintura, donde me dé la gana, y hay que permitirme, porque yo soy un padre de familia, y así sucesivamente, yo puedo andar sin cargos protectores, sin cosas, porque yo soy un padre de familia, y ando con chato, y a mí no se me puede aplicar la ley, porque yo soy un padre de familia, y eso es jodido, y tiene jodido este país, porque a nombre de ese padre de familia, se cometen toda la locura, y toda la travesura, vida y por haber, y oigan esto, los gobiernos le temen, y si las autoridades militares, o policiales le exigen respeto, se grabe el acto de imposición de ese respeto, se sube a las redes, y se daña la imagen de gobierno, y los gobiernos reculan y frenan a las autoridades, a los dueños de motocicletas, las autoridades les ruegan cumplir las leyes, mientras al ciudadano común, de la decencia, y las 14 horas diarias de trabajo, se le aplican todas, con la rigurosidad de un verdugo, y la precisión de un reloj suizo, o sea, que quiere decir, que gente de trabajo, los gobiernos le aplican la ley en impuesto interno, se le aplican allí, pero como son gente decente, que no andan armando rebuses, ni nada, esos son los que pagan la cuava, el que puede hacer una turba y una vaina, a esos gobiernos, por populistas y por irresponsables, le tienen miedo, porque de una vez se alega, ¡ay, qué criminal, qué es esto, qué es lo otro! Cuando Ale Díaz, siendo síndico de aquí, quiso recuperar los espacios públicos, un grupo de guanajos se opuso, ¡qué malo! Se busca la comida allí, y lo criticaron, hoy, 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 muchos claman a Ale, muchos claman a Ale por el desorden que hay hoy, en un desorden, o donde quiera, un vendedor, Ale logró desalojar todas esas casuchas que había en la San Francisco, que hoy, esa calle se ve bonita, y se ve ordenada, que nadie, ningún cínico se había atrevido a hacer eso, ¿ustedes no recuerdan que las aceras estaban llenas de chuchero? Pero él lo hizo, no importa que lo atacaran y que hicieran de todo, y esa fue una medida que yo la apoyé siempre, porque los espacios públicos son de ciudadanos, nadie puede venir a nombre de que de padres de familia, coge y montarse ahí, porque es un irrespeto a mí y un irrespeto a usted. Entonces, todo hombre de la micro o gran empresa sabe lo que ocurre si se atrasa 24 horas en el pago del anticipo, a esos comerciantes y empresarios, si se atrasan con el anticipo, le ponen multa, le ponen mora. Ah, pero hay que rogarle a los que violan la ley para que vayan y... Entonces, lo que dice, un país cuando está así, va rumbo al colapso, porque los gobiernos le temen, los gobiernos dicen que por populismo y porque van a buscar votos, permiten que las cosas malas se sigan haciendo, y no aplican la ley, y no es que usted tiene que ser un dictador, es aplicar la ley, punto. Aplicar la ley en democracia, la regla de que todos debemos vivir en convivencia, pero yo no puedo violar el derecho del otro. Entonces, dice aquí, Y el porciento del monto de recargo dependerá según el tiempo de atraso, para no hablar de lo que pasa cuando en un control, un agente del orden encuentra a un ciudadano sin pinta de violento ni de modales, perdonabilidad, con su licencia de porte y tenencia de arma vencida, un día o una semana, en ocasiones la incautación termina en robo. O sea, una persona que se pasa dos días con una licencia de, si es un tipo decente, lo maltrata, la policía le hace de todo, y le quitan el arma y de todo, porque el hombre decente aquí es que es maltratado. En vez de sencillamente aplicar la ley en su magnánimo corazón, cuya bondad envidiaría a la madre Teresa de Cácuta, las autoridades han dado desplazo hasta el 30 de octubre, para que los muy señores registren su motocicleta. Hasta la noche del martes pasado, menos del 13%, oigan esto, señores, menos del 13% había acudido al cariñoso llamado. En un país el Estado es incapaz, y el nuestro lo ha sido desde mayo de 1961, de hacer cumplir las leyes, cuando con su aplicación selectiva de las normas, a lo más tranquilo insista la desobediencia civil, y rompe el contrato social que la constitución representa. Es que estamos al borde del abismo, y solo falta un demonio que nos pida dar un paso al frente. Hay país, país, país. O sea, eso que Pablo McKinney escribió hoy, sobre el rumbo que lleva el país, porque aquí cada quien quiere hacer lo que le da la gana, y no se respetan las normas, eso nos conduce al despeñadero, señores. Y los ciudadanos conscientes, todos los ciudadanos conscientes, apoyan eso. Pero el tigreaje va a decir que no, que ¡ah! ¡Qué sé yo qué! Aquí tenemos a Luis Toribio, un hombre que vivió muchos años en Estados Unidos, y que sabe de muchas reglas urbanas. Buenas tardes, Luis, hermano. Buenas tardes, hermano. Gracias. ¿Qué placer escuchaste? Sí, estaba fuera del país por unos dos meses, porque tenía un problemita ahí de un lágrime en los ojos, que aquí gasté todo el dinero del mundo y no me lo pido. ¿Y no te lo resolvieron aquí? ¿Lo resolviste allá, hermano? Sí, allá en Pensilvania, en 20 minutos me lo resolvieron. Oigan esto, señores. Lo que es este país. Me destaparon los conductos lagrimales que estaban tapados. Estaban tapados. Y aquí nadie podía resolver eso. Bueno, yo en Santiago fui a tres de los mejores y era una receta. Oye, bien, una receta de gotas me costaba siete mil, seis mil pesos. ¡Ay, Dios santo! Oye, oye, una gota. ¡Ay, ay, ay, ay! Una sola gota costaba dos mil setecientos cincuenta pesos. Porque cuando fui allá en Santiago, el hijo mío trabajaba en una farmacia, la gota le costó allá, la misma gota. Sí. Costó ocho dólares. Oye. ¡Ocho dólares! Miércoles. Ustedes están escuchando, señores, qué estafe de este país. Oye, yo no sé cómo es que los pobres vamos a vivir. Oye bien, oye bien esto. La gota costó ocho dólares. La que te costó aquí, la misma gota, Luis, que te costó aquí, siete mil pesos. En caro, en la farmacia caro, porque todo viene siendo cincuenta. Y la gota se la dejaron a él porque estaba bajando en ocho dólares. Ellos la venden en la farmacia, la venden a diez. Pero como estaban en la farmacia, se la pusieron a ocho. Entonces, él se metió en internet, hijo mío. En México la fabrican. Y en México se la gota la venden a los tres dólares y cinco y a cuatro dólares. No sé cómo vamos a vivir en este país. Este país está mal. Es porque es que cada quien pone los precios que quiere. Y no hay autoridad. Oye, el pobre. Y no hay autoridad. Este es un país de ladrones y de estafadores. No, hermano, oye. Y esta, la medicina debe ser prioridad. Claro. En la sociedad. Especialmente del pobre. Ustedes ven lo que yo acabo de leer. Ustedes ven. ¿Métanle mano a esa gente? ¿Sos farmacéuticos ladrones? ¿Métanle mano? En cuanto a eso de los motores. No es verdad que para esta fecha van a organizar el deterioro de los motores. O sea, al gobierno le sale muy costoso cuando un motor ya tiene un accidente y va a visitar. Sí, sí, sí. Tiene que ser un mes ahí con dos piernas rotas. Así mismo. Ustedes, tenemos que tener el control de que si el cálculo protector que se importa para el motor tiene el estándar de calidad. Para que si el motor se cae, el motor no se cae o choca, pues la cabeza, que es muy vulnerable, tenga su respaldo y el hombre no se rompa la cabeza. Entonces, cuando tú ves que los motores están desorganizados, que no tienen una direccional que cuesta, una amiguita que cuesta 15 o 20 pesos. Porque ellos te doblan y tú no sabes cómo te doblan y tú te lo llevas. O sea, que es un deterioro total en este país. Pero tenemos que ayudar, el gobierno tiene que ayudar a reorganizar el sistema de dos ruedas de este país, lamentablemente. Hasta que no se realice el sistema, no tienen a su cargo protector, su seguro, su licencia, su luz. Ahora, no vamos, y su placa, y de todo el texto indicado, no vamos a tener ese sistema organizado. Se requieren más de seis meses para hacer eso. Eso es verdad, eso es verdad, Luis. Muy correcto. Vamos a seguir hablando después. Pues está bien, hermano, y gracias por esa información tan importante. Y usted sabe que está querido, hermano. Usted sabe que está querido. Ay, Dios mío, Luis, caramba, qué barbaridad. Yo voy a contar un video, pero no pude, es tanta agua que había en la calle, no pude más. Mándame después, cuando llueve otra vez. Si tengo verdad, esa es la pauta del tijaje. Sí, 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 gracias, gracias, Luis, hermano, caramba, qué barbaridad.